Seguimos aquí con Isai Jara Isai Jara, mitad y mitad Bueno ya vamos a entrar aquí a donde está la Virgen de De la Virgencita de Los Ángeles Que le dicen la Negrita La Negrita, la Negrita Es una cosita así pequeñita como este teléfono así pero muy bonita Ah bueno, después de esta canción vamos a entrar a grabarla Al santuario de ella vamos a entrar Bueno vamos a mandar el tema que se llama Luna desde aquí de San José Costa Rica De mi amigo Saúl El Jaguar Y bueno ya estamos por entrar aquí al santuario de La Negrita en Costa Rica En, ¿cómo es? Cartago, Cartago Yo tengo un problema de acento, ¿sabías? Sí, 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 lo he notado pero aquí se dice Cartago Es la, es la tercera provincia del país Y sí, está grandísimo, bueno nos falta recorrer Bueno, hasta que se nos acabe la gasolina de la suela Tú no has dado nada todavía en Costa Rica a pesar de tener un tiempo con nosotros No, es que me tienen ahí guardadito Sí, está guardadito, pero es que trabaja mucho Y era como trabaja como mexicano Trabaja como mexicano, no, lo que pasa es que este No salgo porque el otro día que iba a salir yo escuché que decían Cierren puertas y ventanas y escondan a sus hermanas Entonces dije, no, o sea, sí, no salgo Mejor no salgo Bueno, entonces ya, dije, también mamá me dice ¿Qué andas haciendo ahí en Costa Rica? Le digo, me estoy portando muy bien Un saludo para mamá Sí, es cierto, es cierto, es cierto Un saludo también para ella, pero sí es cierto Se está portando bien También que vengo aquí a la iglesia, mira Lo que pasa es que lo vamos a adoptar, se va a venir para Costa Rica Ya va a venir, me va a volver México-Tico O Tico-México Tico-México Tico-Mexicano Bueno, vamos a mandar el tema de Saúl el Jaguar Y bueno, después del tema ya vamos a entrar aquí con la virgencita La Negrita Y bueno, vámonos con el video Los dejamos con Saúl el Jaguar